Buenas tardes, nos encontramos con el regidor del Ayuntamiento de Colina, Osiris Alcarazza Ocedo, quien en días pasado llevaste un oficio a la Secretaría de Salud. Si nos puedes platicar sobre qué es. Sí, muy buenas tardes. Comentarte, Carlos, y comentarle a todo el auditorio que nos ve a través de las redes sociales de estos medios de comunicación. Gracias por permitirnos informarles y comentarles. Pues hace unos días enviamos como presidente de la Comisión de Salud Pública y Grupo Vulnerables, enviamos una petición a la Secretaría de Salud con la finalidad de que podamos acceder y que pueda acceder la población del municipio de Colima a la fumigación contra el dengue, contra el mosco que proporciona el dengue en toda la ciudad de Colima y en todo el estado. Concretamente estamos ocupados por la situación de que se está generando ya mucho zancudo, mucho mosco, y hoy en esas condiciones estamos solicitándole a la Secretaría de Salud la posibilidad de que pueda ya iniciar este calendario de fumigación por los barrios, colonias y comunidades del municipio de Colima. Esta petición es importante comentar, que fue respaldada por diferentes líderes ciudadanos del municipio de Colima y bueno, va acompañada de todas las colonias que así nos lo respaldaron con la finalidad de que pueda generarse ya también este calendario de fumigación para el control de este mosco. Me imagino que es una demanda muy sentida, ¿no?, de la población. Mira, tuvimos hace unos días una reunión con diferentes grupos de la sociedad aquí en el municipio de Colima y concretamente una de las peticiones que nos hacían en este momento, pues es que podamos hacer las gestiones necesarias ante la Secretaría de Salud para que podamos tener ya acceso la sociedad del municipio de Colima a esta campaña de fumigación contra el dengue. ¿Cuándo lo presentaste? Lo presentamos la semana pasada, concretamente el día, iniciamos los recorridos el día 25, el día 28 lo presentamos ante la Secretaría de Salud y hoy estamos en espera, pues, de esa respuesta, que seguro esto va a ser positiva, para que tengamos ese calendario donde nos programen al municipio de Colima la campaña de fumigación contra el zancudo. ¿Aún no hay respuesta, entonces? Aún no tenemos respuesta y estamos en espera de ello. Por otra parte, también hay trabajo al interior de Cabildo, ¿no? Mira, otro de los temas y concretamente también que va encaminado al tema de salud pública, pues es que podamos tener acceso el municipio de Colima, concretamente a las autoridades del municipio de Colima, acceso a aquellas viviendas que se encuentran abandonadas, que son foco de infección y que pueden tener molestias hacia los vecinos que en ellas habitan. Importante que este problema no es únicamente de una zona del municipio, sino que lo encontramos en la parte sur, en la parte oriente, en el centro de la ciudad de Colima, en la parte norte, en la parte residencial. Encontramos viviendas abandonadas, que son focos de infección, que con ellos se propaga la fauna nociva, alacranes, zancudos, ratas y demás, que pues ponen en peligro a los vecinos que ahí habitan. Sobre todo en esta temporada de lluvias, ¿no? Sobre todo en esta temporada de lluvias, pero también hay que reconocer que es un problema permanente que tenemos en la ciudad de Colima. ¿Otra acción que estés impulsando? Pues bueno, concretamente ahorita estas dos, estamos en una época de lluvias. Hace un par de días se suscitó una tormenta muy fuerte aquí en la capital del municipio de Colima. Recogimos algunos reportes de algunos árboles caídos, ramas caídas y demás, que ganaron algunas viviendas. Y también hicimos lo necesario para apoyar a esas casas que salieron dañadas. Hoy, importante comentar que la gestión que estamos realizando pues va encaminada a que la Secretaría de Salud pueda tener ya un programa de fumigación contra el zancudo del dengue, contra el mosco del dengue, y con ello poder tener un control mayor sobre este problema de salud pública. Regidor, mensaje final. Pues estamos muy al pendiente de los temas de la salud en el municipio de Colima. Y bueno, no únicamente de eso, sino de todos los temas que la sociedad nos comenta y también al pendiente de lo que la sociedad nos diga. Y estamos ahí visitando sus colonias. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.